Los cigarrillos electrónicos por este rebote son afectados con esta mesa también porque dicen que son dañinos para la salud, pero ya entraremos más adelante en el tema de los cigarrillos electrónicos que mucha gente cree que está, uff, ya dejé el vicio, que feliz estoy, hua, hua, hua. Pero bueno, Wilmy Moronta dice, Juca NM, creo en que se ha regulado su uso, pero la prohibición no es lo más idóneo y más viniendo de un país que es uno de los mayores exportadores de tabaco en el mundo. ¿Qué piensan ustedes? En algún momento estuvimos conversando acerca de las políticas prohibicionistas que han demostrado su fracaso. En la ONU, en el último informe de este año, se destacó mucho que las políticas prohibicionistas fueron un fracaso y que no ha funcionado. O sea, los consumos no han bajado, se han mantenido y algunos han aumentado. La regulación, ya como la honorable diputada lo está planteando, la regulación del uso de la Juca, creemos nosotros como institución que es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo es este tipo de regulación? No, yo... ¿O es prohibición? La prohibición de la importación y el uso de la Juca, porque si la tenemos... Oye, yo vi hijas menores de dos doctores, amigos, que ellos tienen una Juca familiar, una pipa de agua, y cuando ellos salen, los niños usan la Juca. Entonces, hay alguien que me dijo, pero a nivel privado se puede dejar, solamente a nivel público. Digo yo, pero a nivel privado también se está afectando la salud. En casas de familia, uno de los jóvenes que tuvo grave, creo que fue el de Moca, fue en su casa, tenía muchas horas. Entonces, tenemos que pensar en el mañana, tenemos que pensar en la juventud sin cerebro que vamos a tener dentro de 15 o 20 años, mis nietos. ¿Qué serán de mis nietos, de mi bisnieto? Pero no en la Juca, esos son los vicios en sentido general. Sí, pero en este caso, y yo le decía a alguien que estudia en la universidad, el 66% de los jóvenes universitarios están utilizando Juca. ¿66? Sí, me dice, no, más, es mucho más, ellos salen de la universidad, vámonos porque hoy hay un especial, oiga, y el especial es un dos por uno, y algo que le echan más. Algo más que le echan a la Juca y que los hace enganchar y seguir pidiendo más y más y más y más. Y lo mismo que pasa en Samaná, que una colega diputada decía, hay un restaurante, y lo hizo muy responsable, hay un restaurante donde en cada mesa hay una Juca, pero detrás de cada mesa hay un distribuidor de drogas. De drogas. Sí. Oh, ok. Entonces, oiga, para que se la echen. El servicio completo. El servicio completo. Pero no va a haber fiscalización, aunque usted prohíba. ¿Quién va a estar fiscalizando en todos sus restaurantes y en todos sus lugares, en los bares, discotecas, colmadones? Pero algo tenemos que hacer. Bueno, definitivamente, algo tenemos que hacer. Y las familias. Para cerrar, los doctores, me gustaría escuchar. Yo creo que si fortalecemos la ley de tabaco, que hay algunas organizaciones, tanto comunitarias como médicas, quizás podemos tener un brazo más fuerte para eso. ¿Que lugares cerrados no se pueda consumir? No solo cerrados, por ejemplo, en el estadio de Béisbol se fuma. ¿Entiendes? Entonces hay lugares públicos, en un parque. Tú tienes, aquí hay abogados, tú tienes el derecho de hacer quizás algunas cosas con tu vida y más con algo que es lícito, pero ya cuando le afecta al que está al lado, a los hijos del que está al lado, pues entonces ya se convierte en algo. Claro, Cristian Ventura nos dice eso, también afecta a los que están alrededor de la juca. Entonces, si se prohibiera consumir dentro de los bares, dentro de los lugares cerrados, eso podría ser más fácil. Pero se está consumiendo en los parques, se está consumiendo hasta en los salones de belleza. Eso es un lugar cerrado. Cerrado, o sea, se está... y en los parques, cualquier... Porque, por ejemplo, el vaporizador no te lo dejan consumir en centros comerciales, no te lo dejan consumir en fuera de aquí. No te lo dejan consumir en cualquier lugar cerrado. Y claro que es nicotina, y que al final estás exponiendo a las personas. Es que no tan solo debemos de ver que lo está utilizando la persona que está inhalando la pipa de agua, sino que también todo lo que está alrededor del que está utilizando la juca se está viendo afectado. Y por eso fue que sometimos el proyecto de ley para la no importación y no uso de la juca en República Dominicana. Pues vuelva a someterlo de nuevo, porque yo creo que los senadores tienen que escuchar este clamor que cada vez se hace más alto, porque cada vez hay más casos de chicos que mueren con enfermedades o condiciones asociadas al uso continuo de juca, o que se ha demostrado que han sido consumidores de juca o que usan juca con frecuencia. Y hacer un llamado también a las autoridades de que tomen en consideración esto que está ocurriendo, porque hay también normas establecidas que pueden limitar este uso abusivo que están dando nuestros jóvenes. Te manda saludos Franklin Romero, que está en sintonía. Gracias a todos los que colaboraron con nuestra mesa, Javier Matías Enrique, que al final dice, aparte de prohibir, crear conciencia sobre el tema de las adicciones en la juventud es vital. Y eso es. Esta es una de ellas y este es un caminito a muchas otras. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta mañana con otro programa especial diseñado solo para usted, con mucho cariño. Gracias. Gracias.